Vámonos con un demita directamente desde el señor Jorge Toski y los Chupenones Algo que tiene ritmo como el estilo, pero bueno Ándale dice Venga ritmo dice Guitarra Ahora con los Chupenones Para Marcos Marcos Hola familia Luis Juan de San Luis de Villoyolca Saludos para Rico La gente de San Gregorio, Zompa y Olga Alcenaneros de corazón Grupo los apasionados Oye la guitarra Corporativo Chique Venga la guitarra para el Tacos Tacos Sabor Venga la guitarra estoy Con los Chupenones Guitarra Oye la magia mi güero Adela dice Estados de la Tremenda San Gregorio Zagamespa Sonido Arsenal Sonido Arsenal Vámonos Vámonos Para Daniel Clatoa Saludos para Daniel La gente que nos acompaña Para Arsenal Márquez En Facebook Al Arsenal Suscríbete a nuestro canal A Sonido Arsenal MQ Ellos son los Chupetones Ellos son los Chupetones Hola familia Osorio Márquez Del Mario de Jesús de Cholula Oye el tambor Para la gente de México Ciudad de México Sabor Allá en la pulcata Gracias por los apoyos Para Juan Marcos Oye la guitarra con amor Para la venenosa y su pedrito Para el bocho Con la familia Guahuizo Y ahora más a Carolina ¡Vámonos! Para toda la familia Caletecua Que nos acompañen bienvenidos Guarazolido Y Pachanga Y el Calipachanguero Allá en San Luis Adelé señores Comparte Suscríbete Dale like Me encanta Me divierte Me entristece Me enoja Hoy Hoy en las cámaras de la tremenda Corporativo Chique Sonido Arsenal Vamos a la residencia Para Ana Miscoar Hola familia Miscoar Las caltecas ¡Ale! 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 Ya se va el tema Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Para Ricardo Muchísimas gracias Para la gente que nos acompaña Bueno damas y caballeros